Un naranito acá por un saco de mi vida El avance con sus ojos, otra de mi vida Para crearte, buscará también su mundo Y todos siempre hacen Si se marchó por otro Si se marchó por otro Aquel anochecer Y un niño que no hace Y al otro sube, no da La vida es de un lugar Y con sus fuerzas que no hay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.